Amigos en este momento ya tenemos la nueva tienda de Fortnite Primero que nada y antes que todo te quiero recordar No se te olvide utilizar mi código de creador JacoboGT en la tienda de Fortnite Que en serio me es de mucha pero mucha ayuda Para que yo pueda seguir creando mi contenido todos los días Vamos a hacerle una pequeña review de todo lo que hay Y es que en esta ocasión llegará el nuevo pack de inicio Y vuelvo tal vez nuevos cosméticos que estaremos viendo Principalmente tenemos el campanitas de regreso dentro de Fortnite Un gesto bastante bonito creo yo Y bueno bastante cómico Tenemos también el regreso del trineo Otro baile de igual manera bastante chulo por el precio Y creo que este es transversal o sea que nos podemos mover Un baile también de igual manera bastante increíble Tenemos el regreso de Orin dentro de Fortnite Su piquito pico nulo Y tenemos el Ainou también de vuelta en la tienda Tenemos el lote del hombre marcado de igual manera regresando a la tienda Este skin casi siempre está la una vez por semana Tenemos el sarcanto de gala de igual manera bastante epiquísimo Tenemos a enviada Que bueno también es una skin bastante bonita y bastante tryhard por el precio Traje de neopreno que sería este camuflaje Tenemos el baile de meneo Tenemos el contagioso de igual manera de vuelta en la tienda Tenemos pies grandes que es este emote bastante raro También bastante interesante Y bueno tenemos también el lote todavía de Kate y de Marcus De Gears of War Tenemos lo mejor de la época del año Las skins de jengibre Tenemos campañilla de nieve Palalalito de pescado Boca festiva Ganchos guirnaldar Guerrete Hacha ahumada Tenemos spumi pies Bastón de caramelo Asaltante nariz de reno Y bueno tenemos estas diferentes skins Y lo más importante Lo que estaría apareciendo en este video Paquete habitante del vacío Que sería este nuevo pack de inicio dentro de Fortnite En el cual nos estaría incluyendo 600 pavos El traje de ausencia con un estilo alternativo El accesorio mochilero Efuracimiento entintado Y el pico hoja abismal Estaría regresando todos estos cosméticos dentro del juego La verdad es que son cosméticos demasiado increíbles Tenemos aquí la skin de ausencia Con sus dos estilos diferentes La verdad es que la skin a principio Y a lo que me gusta verla Se ve muy 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 pero muy bonita esta skin La verdad es que recomendada También tenemos su mochilita Que su mochila también está brutal Una mochila bastante pero bastante bonita No les voy a mentir en este aspecto De verdad está muy bien Y tenemos el pico hoja abismal Que de igual manera sería un pico bastante interesante Creo yo Está muy 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 padre También el pico Y lo más importante 600 pavos Todo esto por 83 pesos mexicanos Alrededor casi de 6 dólares Le podríamos decir Bueno recuerden que si lo llegan a comprar El código Jacobo GT En verdad ayuda muchísimo al canal Para seguir creando el contenido todos los días Como lo hacemos habitualmente También tenemos los diferentes paquetes De igual manera Ahorita en mi canal secundario Le haremos un review Por si tienes alguna duda De comprártelo o no Pero te recomiendo Que sí o sí lo compres Más que nada No nada más por la skin La mochila y el pico Sino por los 600 pavos Que si aún no te has comprado el pase Te alcanza para el pase O para alguna otra skin Que vaya a estar llegando Pero creo que este pack de inicio Está muy brutal Y creo que vale la pena comprarlo Y obviamente con mi código Jacobo GT Para apoyar el canal Si llegas a comprar algo de esta tienda Mándeme foto Ya sea por Twitter o Instagram Para sacarte en un próximo video Nos vemos en la próxima Bye bye amiguitos